Tú que sabes que pobreza se has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando toca Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Se que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifiquense señores Que por mi cuenta es que los niños se quedaron en el plato siempre hay frijoles Que por mi cuenta es que los niños se quedaron en el plato siempre hay frijoles Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo no querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré Mi vida entera A un amor Que me hace años Me pagabas con engaños Y por eso me aborjito Con la misma Te pagué Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera Que te ruegue quien te quiera Toda vez Mi vida entera A un amor Que me hace años Me pagabas con engaños Y por eso me aborjito Con la misma Te pagué Que te ruegue quien te quiera Aquí estamos Porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo Mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá He pasado los mejores años De mi vida Decir esto da tristeza Pero acá Estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño Ver llover y esas son de mi viejita Tengo ganas Tengo ganas De volver Pero no es el tiempo aún Bien sabido Que no es fácil Ser amigo de la ruina Aquí vengo Tras de un sueño Que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy Quedo en una casita Y ando trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todos se extrañan Amigos sinceros Que tienen palabra Y también tengo Al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar Con besos sus lágrimas No es lo mismo El llamarles Que darles un abrazo Adelante Ya ni modo La suerte se vino así Y aunque sé Que me estoy perdiendo De cosas que nunca vuelven Lo que duele No saber Si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy Y allá donde soy Quedo en una casita Y ando trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todos se extrañan Amigos sinceros Amigos sinceros Que tienen palabra Y también tengo Al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar Con besos Sus lágrimas Unas ultras pa'l hacer Como la de cuñado Si empezamos De una vez Y nos vamos Para el rancho Pa' quitarnos El estrés Y jalamos La bandona Con unas Trebonas Hasta amanecer Unas ultras Pa'l hacer Pa' matar El calor En Culiacán Saben más bien Pa' bailar En español Un corridón Le sale bien Saca una fría De abajo Que pa' lo caliente No va a ser Café Que bonito Y go la banda Son las cosas Que me encantan La vida Es pa' disfrutarse Que pa' eso No trabaja Y unas ultras Pa'l hacer Y puro Calibre 50 Pa' lente En la mezcla DJ Sorpresa Mix Unas ultras Pa'l hacer Ya voy agarrando Jada La platica Está de bien Nos gustará Desvelada Ya con esta Llevo 100 Ando feliz De la vida Porque las cosas Salen más que bien Qué bonito Y go la banda Son las cosas Que me encantan La vida Es pa' disfrutarse Que pa' eso Uno trabaja Y unas ultras Es pa'l hacer No quisiste Hacer bien las cosas Pudiste Y ahora pensar En el desquite Es prioridad Y en la peda Ya sabes que sobra Quien quiera Pues no anduviste Con cualquiera Por aclarar Me anda faltando Una peda Quien jala Conmigo Pa' festejar Que la tóxica Ya dejó El nido Chale Me dejaste un chingo De inseguridad De decir Digamos que la vida Echa un desmadre Y eso No se va a leer Irme Irme Una sacudida Y puro Pa' adelante Que oportunidades Todavía hay Bastantes El mundo Es Muy grande No te creas No te creas Tan importante Me anda faltando Una peda Quien jala Conmigo Pa' festejar Que la tóxica Ya dejó El nido Chale Me dejaste un chingo De inseguridad De decir Digamos que la vida Echa un desmadre Y eso No se va a leer Irme Una sacudida Y puro Pa' adelante Que oportunidades Todavía hay Bastantes El mundo Es Muy grande No te creas Tan importante Tan importante Música He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vado Muchas han tratado Domar este potro Más no me he dejado Música Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones No hay devoluciones Y échale compadre Zoom Pero que tanto es tantito A tu compadre De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida Compadre Fierro pues Márquenle Como Carlos ¡Adiós! ¡Adiós! Tengo tiempo Pensando en los dos Si podemos Arreglar la situación Lo nuestro es una guerra En el amor Defiendo lo que me pide El corazón Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte En la mezcla DJ Sorpresa Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Al amanecer Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente 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 Yo no soy lucido, mucho menos presumido Pero si me doy a respetar A los envidiosos dirán como lo detesto Porque no más hablo por hablar Vacas de billetes produciendo diariamente Pues mi mente ha sido duplicar Odio las mentiras pero adoro a mi familia Y por ellos yo voy a luchar Y la cruz de elota que voy en mi pecho Ranchito que no he de olvidar Dime mi infancia pero ya tengo ganas Si eres el salsado ya andamos bien vestidos Zapatito fino los que me deben portar Ahorita andamos bateando poco a poco Progresando y nadie me va a tumbar Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Ya no y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Montera En la mezcla DJ Sorpresa Mix Y se siente ser Feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente el mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero Lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima Esta cabrón Siempre tiene Su castigo Dime como quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Así me arrepiento Por haberte conocido Y vete Y vete Porque causas Música Me parece Me parece Que me enamoré Música Solo la miré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento Cosas como que me enamoré Música Pocas amistades A la más sincera La llevo en la lista Pocos los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o lo tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra Vale más que todo Dar un buen amigo Siempre está a mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Si se ocupa Lupe Le damos con Toño Música Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada Y a poco no Puro dos hernales señores Y a final de mi Voy para adelante Y eso va dejando Varios ofendidos Ahora que se ofrece Le diré una cosa A todos los ardidos Que si en su momento Me brindaron algo Estoy agradecido Pero no fue dado bien Que me chingaron Y no fue el ratito Música No estoy presumiendo Ni fanfarroneando Ese no es mi estilo Nomás les aclaro Que no soy dejado Ya que estoy al tiro Ese no era el punto Pero aprovechando Y cantando les digo Que soy buen amigo Pero también malo Si soy enemigo Música Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada Música En la mezcla DJ Sorpresa Mex Me levanto un baño Y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba De muy buena calidad Los teléfonos No paran nunca De sonar Si no es alguna Plebita Es porque un cliente Quiere más Bien forrados Los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo Para cruzar Colgo, ruedas Y también cristal Ya que el papelito Bien y van Las morritas Bien locas se van Disfrutamos Este bien o mal De esta vida No me voy a quejar Ea Y bien jalados Con la doble P Los corridos tumbados Así nomás Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no sin ver el bebé Siento que ando volando Ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Pero yo le voy a curar Bien forrados Los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo Para cruzar Colgo, ruedas Y también cristal Bien forrados Los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo Para cruzar Colgo, ruedas Y también cristal ¡Qué rico! ¡Qué rico! En la mezcla DJ Sorpresa Mex ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico!